Descubre el nuevo Viva, ahora con más poder de lavado. Y si compras Viva, en tus tiendas Ley, te llevarás paquetes de regalos y hasta baterías de cocina. Solamente por comprar y comprobar el nuevo poder de lavado. Viva, el campeón contra las manchas y Ley, te invitan. Próxima promoción, domingo 15 de agosto, de 6 a 8 de la noche, en Ley Abastos.